Muchas bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas. Ya pronto vamos a entrar a escuchar un tema, una palabra, un discipulado, pero también te quiero recordar hacer algunas cosas. En nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte. También no se te olvide tocar la campanita, poner un me gusta, un like y también dejar un comentario. Así que recuerda, suscríbete, campana, un like y un comentario. Sé parte de nuestra comunidad y también recuerda seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Telegram y también obviamente en Twitter. Así que te estoy esperando, síguenos y sé parte de esta gran familia y esta comunidad donde estamos edificando, bendiciendo y dando revelación al cuerpo de Cristo. Dios te bendice. Jueces capítulo 13, yo leo el verso 1 y dice así. Los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años y había un hombre de Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo Y aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás salud a un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues es aquí que concebirás y darás salud a un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. En herres ángel uppenbarade sig för hustrun och sa till henne Se, du är ofruktsam och har inte fött några barn men du ska bli havande och föda en son. Se nu till att du inte dricker vin eller starka drycker eller äter något orent för se du ska bli havande och föda en son. Ingen rak kniv ska röra hans huvud för pojken ska vara en Guds nazir redan från moderlivet. Han ska påbörja räddningen av Israel ur filistenas hand. Verso 24 Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón Y el niño creció y Jehová lo bendijo Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan entre Zora y Estaúl. Verso 24 Sedan födde hans hustru en son och gav honom namnet Simson Pojken växte upp och herren välsignade honom Herrens ande började verka på honom medan han var i dansläge mellan Soria och Esatol. Espiritu Santo siente una profunda responsabilidad esta mañana de ministrar esta palabra No responsabilidad solamente por estos jóvenes que están aquí Sino a todos aquellos que esta palabra va a llegar en diferentes partes del mundo y que los va a atrapar por tu espíritu y porque es una palabra que yo sé cuando tengo el manto para fluir apostólicamente para establecer ciertos conceptos Señor hoy glorificate Señor hablanos y transformanos por tu buena palabra te lo pido en el nombre de Jesús Ustedes tienen que saber que Dios a nosotros no solamente nos va a juzgar por pecado Esa es la parte más básica Hay un juicio que es mucho más severo Hay un juicio que tiene muchas más consecuencias que solamente el pecar y es el pecado de no cumplir o es el ser juzgado por no haber cumplido propósito y cuando uno no entiende el propósito de la santidad la santidad es mucho más que no pecar para agradar a Dios la santidad la exige Dios porque si hay algo que estorba propósito es pecado por eso dice Hebreos capítulo 12 dice que estamos corriendo una carrera delante de una gran nube de testigos y que la tenemos que correr con perseverancia y con paciencia y que a la misma vez nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y cuando nosotros hablamos de pecado en parte el pecado es porque ofende a Dios porque su naturaleza es santa, pura, perfecta es el único atributo de Dios que se repite tres veces de forma consecutiva Él es santo santo helig toda la tierra está llena de su gloria y Jesús cuando vino aquí a la tierra nos dijo sed santos como vuestro Padre es santo y eso a mí me quita un peso gigante de encima y eso a mí me quita un peso gigante y por eso ustedes tienen que cuidar sus vidas jóvenes porque no se trata solamente de ofender a Dios en lo personal algo que ella es severo y es fuerte es que si usted no cumple su propósito si usted no cumple su propósito y tu propósito eterno y con otras personas a lo mejor nunca lo vamos a saber si el líder de célula de ustedes no hubiera conocido a Dios y no hubiera perseverado y hubiera soltado y no hubiera seguido nunca vamos a saber si tú estarías acá si el pastor David no hubiera tomado el llamado en Kallstad si el pastor Héctor no hubiera tomado el llamado en Norrköping si un pastor no hubiera tomado el llamado en Estocolmo uno nunca va a saber las repercusiones que eso tendría de forma generacional y para otros tiempos y épocas y por eso les quiero ministrar hoy un tema que lo he titulado La caja fuerte de Dios hoy yo les voy a ministrar un tema que es muy atípico que ha estado guardado los repertorios míos hasta que el Señor me los permita ministrar y compartir porque usted tiene una misión que cumplir y parte de su misión es volverse en una caja fuerte de Dios porque Dios en cada uno de nosotros ha depositado un secreto un secreto que tiene que ser guardado una palabra que tiene que ser cuidada hay algo en ti una unción que es irrepetible hay algo que Dios te ha dado a ti que es algo totalmente único por mucho que yo te trate de imitar a ti nunca voy a lograr tener lo que Dios te dio a ti porque somos únicos y usted carga algo de Dios que es único y esa palabra ese propósito esa misión usted tiene que ser la caja fuerte y que usted nunca pierda lo que el Señor le entregó a usted cuando usted lee números capítulo 6 el cuarto libro de la Biblia había un voto que los israelitas solían hacer de forma temporal era el voto nazareo el voto nazareo tenía algunas implicaciones importantes algunas promesas importantes que uno le hacía a Dios uno por ejemplo en el voto nazareo no tomaba vino número dos no se rapaban la cabeza y número tres ellos no tocaban nada muerto el vino habla de placer el pelo habla de cobertura y no tocar lo muerto siempre la Biblia está ligado obviamente a lo opuesto que es vida pero no perder la pasión y en Israel tú podías hacer un voto nazareo que fuera temporal pero no fue así con Sansón el hombre que acabamos de leer él iba a ser un nazareo vitalicio por siempre el voto de nazareo de números capítulo 6 era algo personal que uno escogía pero el de jueces capítulo 3 no lo escogió nunca Sansón Dios escogió ese voto para él y para toda y para todo el resto de su vida de manera que Dios le deja a los padres de Sansón a través del ángel claro como ellos tienen que cuidar a su hijo porque se tiene que seguir la instrucción de Dios paso a paso sin fallar a nada de lo que Dios dice de manera que Sansón como nazareo era alguien totalmente diferente pero Dios lo levanta a él como un juez en el tiempo del libro de los jueces lo dice ya el nombre no habían reyes habían jueces que gobernaban la tierra pero usted siempre tiene que entender por qué Dios llama a alguien y era porque Dios estaba viendo que los filisteos estaban afligiendo a Israel y Dios le quería dar salvación a su pueblo y cuando Dios te llama a ti no te llama a ti por ti Dios no te llama a ti por ti no te llama para fama te la puede dar pero no te llama para eso no te llama para darte un nombre aunque te lo puede dar no te lo llama para que te vuelvas famoso aunque te lo puede dar siempre que Dios llama a un joven siempre que Dios llama a un hombre y a una mujer es porque Dios quiere traer a través de un hombre y una mujer salvación liberación a su pueblo sabe por qué usted está en este retiro de jóvenes de líderes porque Dios ha sentido el dolor de Europa Dios está sintiendo el dolor de Suecia Dios está sintiendo el dolor de Suiza Dios está sintiendo el dolor de España Dios está sintiendo el dolor de la tierra y la palabra de Dios dice que toda la creación gime y está con dolores de parto esperando que algún hijo de Dios manifieste el propósito y el potencial que Dios puso dentro de ellos por eso usted tiene que tener cuidado con los engaños culturales yo no sé cómo será España no sé cómo será Suiza pero en Suecia hay un espíritu muy fuerte se ve hermoso pero es peligroso Suecia se rige bajo la norma de la seguridad usted sabe que está delante de un sueco porque él pregunta si es seguro esto es seguro usted sabe que está frente a un sueco raso puro porque el sueco está poseído por un espíritu de apariencia de seguridad es seguro estudiar aquí es seguro trabajar aquí es seguro tomar este curso es seguro ir a este país es seguro todo es seguro los suecos son los que inventaron el cinturón de seguridad el Volvo que fue auto sueco su slogan es el auto más seguro del mundo y a veces cuando Dios te llama cuando Dios te llama Dios te llama para algo totalmente inseguro Dios te levanta para enviarte contra los filisteos Dios te llama Dios te llama para ir al barrio más peligroso de Estocolmo Dios te puede llamar al lugar a lo mejor más difícil de una ciudad y si usted va a cumplir propósito 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 tiene una demanda propósito tiene un requisito y es que usted se deja enviar por difícil que sea al lugar de la asignación para que ahí cumplas el llamado de Dios no todo con Dios es seguro no todo con Dios es seguro con Dios hay muchas inseguridades porque cuando Él te llama Él no quiere que el lugar sea tu seguridad Él no quiere que la gente sea tu seguridad Él no quiere que tu dinero sea la seguridad Dios te pone lo más inseguro para que Él sea tu seguridad por eso dice el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré Él me librará del lazo del cazador o de la peste destructora Él quiere ser tu seguridad y yo les quiero decir algo acá se nos tiene que levantar una generación les quiero decir algo acá se nos tiene que levantar una generación de hombres y jóvenes que no tengan temor a nada de lo que viene a Suecia que no tengan temor a ser enviados por Dios que no tengan temor a ser enviados a un lugar inseguro o a un lugar incómodo y que le puedan decir adiós Señor enviame a mí yo voy a ir yo voy a cumplir el llamado y el propósito eterno por eso cada vez que yo paso por algunas ciudades acá en Suecia a mí me viene un dolor muy grande me pasa siempre que voy en auto y estoy llegando a Vesteros me agarra un dolor en una curva que se da me viene siempre un dolor y la tierra me habla no Dios la tierra me habla y la tierra me dice cada vez que paso por ahí y la tierra me habla por causa de la responsabilidad apostólica que yo tengo y la tierra me dice no Dios la tierra me dice dame un pastor y dame una iglesia cuando paso por Borlengue la tierra me habla y me dice dame un pastor dame una iglesia y siempre que voy por ciertos lugares la tierra comienza a decirme cosas muy fuertes y la tierra gime y la tierra siente dolor porque Dios quiere hacer algo pero no puede hacer algo hasta que no haya un hombre y una mujer que diga eme aquí envíame a mí yo iré 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 me duele pero yo iré yo iré voy a tener que dejar cosas que me gustan pero yo iré y por eso Dios te está llamando a Ana Dios está llamando a Cris por eso Dios está llamando a algunos de ustedes Dios está llamando a jóvenes en este tiempo porque aquí dice el Señor que yo voy a hacer una obra nueva diferente a todo lo que ha sido hecho antes y por eso estoy levantando una generación nueva como la que nunca ha habido antes Dios va a hacer algo nuevo y para eso nuevo necesita una generación nueva de manera que Sansón comenzó a manifestar lo que era él tenía un propósito su único llamado en la vida era matar filisteos imagínate que Dios te llame a matar filisteos y que eso sea la misión de Dios para tu vida wow no sé si no te llama la atención Sansón o Noé cuál es tu llamado construir un arco Moisés cuál es tu llamado dirigir a Israel en el desierto Josué cuál es tu llamado llevar a conquistar la tierra prometida Sansón cuál es tu llamado matar filisteos él mataba filisteos será su llamado cuando usted viera el devocional de Sansón cuando él escribía su devocional señor gracias por el día de ayer fue un día productivo maté 273 filisteos y hoy me pongo la meta de haber 550 para empezar y vamos a ver qué ocurre en el día esos eran los devocionales de Sansón él tenía una misión matar filisteos nada más no tenía que levantar iglesias Dios no lo quería tocando el arpa y cantando salmos como David él no quería que subiera un monte y bajara con las tablas de la ley él tenía que matar filisteos aleluya aleluya no a veces dan ganas de haber vivido en el antiguo testamento de manera que Sansón se volvió en una persona de los más temibles pero 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 había una condición este poder no iba fluir por fluir él iba tener que cuidar su vida de pureza y de santidad para que el poder se mantuviera fluyendo porque el voto Nazareo iba a ser la fuente del poder de donde iba a emanar la fuerza sobrenatural Sansón no es el que usted ve en las películas cristianas no 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 porque entonces se sabe de donde viene la fuerza ha visto las películas de Sansón es como una versión cristiana de Aquaman lo ha visto así el pecho así inflado y uno se imagina que Sansón andaba jugando así todo el día con los músculos para adelante para arriba así un estómago así duro unos hombros un pelo negro largo dice que tenía siete trenzas largas porque el Nazareo nunca se cortaba el pelo y unos ojos verdes así hallelujah él era el hombre con la que todos soñaban todas soñaban en Israel Sansón el tipo era según las películas era guapo pero pero Dios tiene algo yo difiero mucho de las películas no lo acepto porque porque yo conozco el principio de Dios él tiene un principio él pone los tesoros en vasos de barro él toma lo vil él toma lo menospreciado él toma lo que nadie nadie quiere Isaías 53 hablando de Jesús dice así porque ustedes piensan que a lo mejor Jesús era bonito Jesús no era bonito como sabemos que Jesús no era bonito Isaías 53 dice hablando de Jesús no hay parecer en él ni hermosura le veremos mas sin atractivo han había ni hermosura ni hermosura ni hermosura usted pasaba por el lado de Jesús usted no sabía que era Jesús y cuando tú pasaba por el lado de Sansón nadie sabía el tipo era un misterio estudiado él era un misterio que no era revelado de donde saca este ser humano la fuerza estudiaban de cabeza a los pies de donde él extraía esto pero él tenía el secreto que tenía que guardar levante sus manos diga yo soy la caja fuerte de Dios hay cosas que solo yo y Dios debemos saber y solo yo y Dios debemos guardar porque el poder de tu fuerza está en poder guardar la palabra de asignación y del propósito que el Señor te va a dar a ti hay una hay una palabra que va a ser para todos todos aquí todos aquí tenemos que ganar almas todos aquí tenemos que hacer discípulos pero yo estoy hablando de ese propósito de algo único exclusivo de algo que Dios te va a llamar a ti un día vas a tener que estar parado delante del todopoderoso rindiendo cuentas si cumpliste eso o no su propósito póngase la mano en el pecho y diga Señor necesito guardar la caja fuerte necesito guardar la caja fuerte de manera que Sansón tenía siete trenzas siete principios importantes de vida porque el cabello es cobertura y si hay algo que usted no puede perder jamás nunca pierda cobertura oh bendito sea Dios por eso dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer porque es cabeza porque cobertura viene a proteger y usted va a tener que pelear por cobertura porque Satanás va a enviar a alguien para apartarte de Dios y Satanás te va a enviar a alguien para divorciarte del llamado y del propósito y Satanás te va a enviar a alguien para apartarte y sacarte de la iglesia pero usted tiene que ser la caja fuerte de Dios usted tiene que ser una caja fuerte toda persona que dejó a Dios toda persona que abandonó propósito toda persona que dejó la iglesia en un momento de la vida es porque abrió la caja fuerte y le dio a alguien le entregó a alguien lo que no tendría que haberle dado a nadie porque hay cosas que tú tienes que pelear y las tienes que guardar oh hay una palabra en ti que tú no se las puedes dar a nadie la gente no te va a entender la gente no te va a comprender pero no importa usted tiene que saber que es la caja fuerte de Dios y no puede perder lo que Dios le ha dado pero llega un momento en la vida cuando usted ve que es usado por Dios y el poder fluye lo vas a vivir como líder de célula lo vives como líder de célula no oras predico la palabra wow Dios me usó entonces mañana no oro tampoco pasé una semana no oro hago la célula me salió profecía oré por un enfermo y te enteras que el enfermo se sanó wow no estoy llorando fluye profecía pero te comenzaste a meter en un terreno sumamente espantoso peligroso porque comienzas a ver sirvo a Dios y fluye el poder y en lo secreto en lo secreto donde está la caja fuerte nadie sabe que estoy abriendo de a poco la caja fuerte nadie sabe que estoy descuidando lo intimo con Dios nadie lo ve todos ven servicio pero hay un Dios que está viendo lo que tú haces en el secreto y comenzó y comenzó Sansón a jugar con esto y comenzó y comenzó a jugar con esto dice el capítulo 13 verso 1 a ver si me ponen jueces 13 1 dice así los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó las manos de los filisteos perdón 14 1 14 1 el 14 1 descendió Sansón a Timnath y vio en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos verso 3 y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en todo nuestro pueblo para que tú tomes de mujer de los filisteos incircuncisos y Sansón respondió a su padre toma esta mujer porque ella me agrada toda caída grande comenzó revelándose con algo pequeño började med att göra uppror i något litet toda gran conquista comenzó obedeciendo algo pequeño y aquí comienza Sansón de forma lent y paulatina y el primer error que él cometió como Nazareo el primer error que él comete es que se casó con la mujer que no se tendría que haber metido o se metió con una mujer incorrecta y se termina casando con ella porque cuando a ti se te revela propósito usted no se puede casar con el que usted quiere el propósito te va a demandar una persona que sea de acuerdo al llamado que el Señor te dio yo les dije no se si están acá ustedes ya pero yo les acabo de decir que cuando ustedes tienen el llamado de Dios usted ya no puede escoger es el llamado el que escoge con quien te debes casar y se metió con la mujer equivocada he sido pastor por muchos años he visto mucha gente con tremendo potencial y tremendos llamados pero se metieron con la persona equivocada a veces Dios no te dice no te explica el porqué de la instrucción pero él te está librando de un león en el futuro que te va a comer y si no has conocido alguien todavía tranquilo Dios va a hacer todo a su tiempo le dije tranquilo Dios va a hacer todo a su tiempo él y ella están en camino ya viene ya viene no se desespera bueno alguno de ustedes necesita que venga rapidísimo no va a mandar con cosa y cuando Satanás quiere destruir propósito te mete en jugos desigual usted tiene que cuidar eso el jugo desigual ten cuidado con eso número dos usted ve en el capítulo 14 verso 10 como él comienza a participar de banquetes y de fiestas empezó a meterse en ambientes que no le correspondía a un Nazareo no le correspondía ese tipo de ambiente y ustedes tienen que cuidar como jóvenes y ustedes no pueden participar de cualquier cosa y es muy importante que si usted tiene un propósito hay ambientes donde el Nazareo no puede entrar hay ambientes donde usted donde usted no le corresponde tocar número tres dice que el Nazareo no debía tocar lo muerto pero un día el león que Sansón había matado con sus manos lo vio postrado imagínate lo que es abrir un león con las manos sabe lo que es abrir un león abrirle el hocico y crack 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 y abrirlo entero aleluya eso se llama unción y el león lo dejó botado el Nazareo no podía tocar lo muerto y Sansón pasa un día por donde está el león y adentro del león se había hecho un enjambre de abejas y las abejas habían producido miel y él le dio hambre él sabe que no lo puede tocar él sabe que no debe tocar lo muerto Dios tiene un trato con él él sabe que es la caja fuerte de una instrucción pero cada cosa que fue haciendo le fue dando al diablo los códigos de la caja fuerte cada desobediencia en tu vida cada rebelión en tu vida cada cosa mala en tu vida es una cifra más a la caja fuerte de lo que tú tienes que guardar estoy aquí para decirte no le reveles el código al diablo la obediencia lo confunde la sumisión lo destruye pero cuando él ve a los rebeldes se los come pero a los obedientes el Señor los levanta para derrotar al diablo y para que cumplan el propósito eterno en su generación vamos grita yo voy a cumplir mi llamado y mi propósito eterno yo te dije que gritaras no me hables de esa forma grita fuerte yo voy a cumplir mi propósito yo no voy a revelar el código de mi caja fuerte vamos grita yo no voy a revelar el código de mi caja fuerte lo que Dios puso en mí no me lo robará nadie jamás aleluya oh aplauda al Rey de Gloria nadie puede robar lo que Dios ha puesto en tu vida nadie puede robar lo que Dios ha puesto en su vida nadie puede robar pero así comienza te comienzas con una cosa con otra cosa con otra cosa y finalmente el diablo asignó para Sansón el golpe mortal cuando el diablo vio que Sansón lo primero que hizo fue comenzar a jugar con mujeres le reveló el código porque la rebelión revela siempre una cifra de la caja fuerte y voy a cortar la historia porque el tiempo se me ha ido y voy a omitir varios detalles pero Satanás asignó obviamente dirigido por los filisteos una mujer llamada Dalila y Dalila y Dalila es un espíritu muy fuerte enviado a Sansón para destruir su llamado y su propósito y quiero que me pongas el capítulo 16 por favor y yo voy a leer capítulo 16 ponerme el capítulo 16 y ustedes van a ver algunas cosas importantes aquí de Dalila dice el verso número 5 dice vinieron a ella los príncipes hablando de Dalila los filisteos le dijeron engáñale informate en que consiste su gran fuerza y cómo le podemos vencer para que le atemos y le dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciklos de plata Felicinas första kom de upp till henne och sa för för honom se var han får sin styrka från hur vi ska få makt över honom så att vi kan binda honom och kuva honom då ska vi var och en ge de ett tusen hundra ciklar silver varför gick man till henne för de visste attention a esto Samson no tenía musculos Simson hade inga muskler Samson no tenía muskler han hade inga muskler era el flaco más normal que usted había visto en la tierra han var den mest normala smalisen du någonsin sett Samson era un flaco normal han var en normal smalperson se ha visto por aquí un flaco que usted dice ese flaco jamás haría tal cosa ese era Samson om du har sett en smalis här du bara den kommer aldrig göra det här era un flaco con siete trenzas que andaba caminando han var en smalis som gick där med sju nada más por eso toma nada Lila informate de donde viene esta fuerza supranatural sobrehumana y dice ta reda por varifrån den här övernaturliga kraften kommer averiguate de donde está viniendo esa fuerza sobrenatural porque necesitamos saber cuál es la fuente de ese poder cuál es la fuente de esa fuerza dice el verso número 16 vers 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 16 cada día con palabras importunando ¿sabes lo que es importunar? molesta ataca el alma y te lleva a una angustia mortal tú sientes que te mueres tú sientes que no puedes más Dalila estaba todos los días Sansón dime revelame el código Sansón revelamelo y él decía si me atan con cuerdas nuevas que nunca se han usado yo pierdo mi fuerza y ella lo hacía dormir en la falda duerma Sansón duerma y lo ataba con cuerdas y decía Sansón lo filisteo sobre ti y él despertaba y dice que rompía las cuerdas como un hilo pero de lo más fácil y ella decía no tú no me amas tú no me amas tú me amaras me contarías dónde está la fuerza o si me amarran las trenzas de cierta forma ella lo hacía dormir en la falda le amarraba las trenzas Sansón los filisteos y él se levantaba y nuevamente derrotaba a los filisteos como lo hacía siempre antes pero llegó un día grita fuerte conmigo pero llega un día vamos grita fuerte pero llegó un día donde dice que ella lo presionaba cada día con palabras molestándolo hasta que le llevó el alma a una angustia mortal ya no puedo más dijo Sansón Satanás es así te presiona vamos te va a decir el muchacho yo igual te voy a amar después que nos acostemos tú y yo nos vamos a casar vamos acuéstate conmigo yo te voy a ser fiel cuál es el problema tú y yo forever tú y yo vamos a cumplir el propósito vamos 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 dame una muestra de amor es que tú no me amas si tú me amaras tú te entregarías a mí eso es el diablo eso es Satanás porque el verdadero amor espera te dije que el verdadero amor espera el verdadero amor espera mira lo que dice el capítulo 16 capítulo 6 mira lo que dice el verso 18 dice así poneme el 17 empecemos en el 17 ahora rápido le descubrió pues todo su corazón le abrió la caja fuerte y le dijo nunca mi cabeza llegó navaja porque soy Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres levanta las manos grita yo soy un misterio para el diablo vamos grita yo soy un misterio para el diablo para conocer para conocer grita fuerte yo le dije grita fuerte yo soy un misterio para el diablo la única forma que el mundo sepa lo que hay en mí es por revelación oh jóvenes siéntense escuchen esto que les voy a compartir en los próximos minutos porque estoy cerrando dice que Sansón descubrió su corazón verso 18 viendo Dalila que él había descubierto su corazón le envió a llamar los principales de los filisteos diciendo venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón me abrió la caja fuerte porque hay un secreto hay un secreto que el diablo nunca lo tiene que conocer hay un misterio hay un misterio que sucedió un misterio para la gente la gente decía es un profeta es el hijo de Dios y cuando los demonios decían hijo del Dios altísimo porque has venido a tormentarnos antes de tiempo él decía cállese fuera porque no quería que los espíritus revelaran quién él era porque somos un misterio para nuestro tiempo somos un misterio para nuestra generación hay cosas que la gente no tiene que saber cuántos saben que Jesús es el rey de reyes pero dice que un día vinieron las personas para hacerlo rey porque había multiplicado los panes y los peces y cuando él o yo dijo no no es mi tiempo de ser rey y se fue al monte solo para estar orando porque tú tienes que saber que hay cosas que no se revelan se tienen que manifestar en el tiempo perfecto de Dios para tu vida y viene uno de los versos más dolorosos de la vida de la vida de Sansón y el verso 19 es trágico subrayalo si usted quiere y bueno verso 19 por favor dice ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a fligirlo pues su fuerza se apartó de él verso 20 mira lo que dice y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego se despertó entre sus sueños y él se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová se había apartado de él puedes estar haciendo célula y el poder haberse apartado de ti lo único que te tiene vivo es posición y nada más puedes estar en la alabanza y lo único que tener es talento pero la unción de Dios no estar sobre ti ese momento se levantó Sansón dijo lo voy a hacer como lo he hecho siempre pero ya Dios había apartado de él jóvenes yo les trajo este retiro porque la unción no se puede apartar de ti y la unción tiene que comenzar a crecer en tu vida como nunca se ha manifestado antes y mira como termina Sansón y ya vamos a ir orando me quedan 5 minutos y termino dice el capítulo 16 verso 19 que fue rapado 16, 21 le quitaron los ojos le sacaron los ojos a Sansón no solamente lo raparon porque Satanás no solamente viene para quitarte de cobertura te viene a robar la visión que Dios te dio sabes por qué Satanás está atacando los ojos de esta generación como ninguna otra fue atacada ¿sabes por qué Satanás atacaron los ojos como esta? ¿sabes por qué atacaron los ojos como esta? TikTok Instagram internet pornografía ¿sabes por qué Satanás atacaron los ojos de esta generación? ¿sabes por qué Satan atacaron de la generación de esta generación? porque los ojos fueron hechos para soñar sueños y para tener visiones y cuando un ojo está ensuciado con la pornografía y lo único que piensa es pornografía lo único que ve es pornografía el ojo queda insensible a ver las cosas del Espíritu Santo de Dios pero hoy el Señor va a limpiar esos ojos el Señor me hablaba en estos días se tienen que limpiar los ojos de esta generación para que puedan recuperar la visión que el Señor les va a dar para este tiempo y mira lo que dice el 16-21 dice que lo encadenaron porque Satanás no solamente quiere quitarte cobertura no solamente te va a cegar Satanás también viene a encadenarte se va a apoderar de ti y mira lo que dice uno de los versos más tristes de la Biblia mira lo que dice el verso 25 poneme el 24 para entender el contexto y viéndole el pueblo alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros cuando usted deja el propósito tus enemigos alaban a sus dioses cuando tú abandonas tu llamado el diablo hace fiesta pero cuando tú cumples con tu propósito y con tu llamado el reino de los cielos hace fiesta por tener un hijo que está cumpliendo con su asignación en la tierra verso 25 verso 25 y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron llamada a Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y aquí viene el verso más triste que se puede decir de un hombre con propósito y este verso aparece y esta palabra aparece una sola vez en la Biblia yo la busqué no aparece más y sirvió de juguete delante de ellos y sirvió de juguete y esto es lo que le quiero decir a esta generación porque todos los que comienzan jugando con el pecado se terminan volviendo en juguetes del diablo el día que tú comienzas a jugar con el pecado en tu vida un poquito es solo un poquito es solo un poquito el que juega con el pecado y el que juega con su llamado un día sin darse cuenta despierta sin cobertura despierta sin visión despierta sin unción despierta sin propósito despierta y es un juguete triste del diablo yo quiero decirle a esta generación tú no puedes ser un juguete de satanás tú tienes que ser un instrumento de justicia que honra al Dios eterno y yo quiero hacer y yo quiero hacer un llamado hoy a alguien en este lugar o yo quiero hacer un llamado a algún joven hoy que sabe que Dios lo está llamando alguien tiene que oír el llamado de Dios hoy alguien tiene que oír el llamado eterno cuando tú pierdes la unción cuando tú pierdes la unción todo se vuelve carga evangelismo es carga servir a Dios es carga porque la obra de Dios no se puede hacer con fuerza humana la obra de Dios se hace con el Espíritu Santo porque no es con ejército y no es con fuerza es con mi espíritu es con mi espíritu es con mi espíritu el Señor hoy me muestra que va a bajar una unción sobre ustedes que les va a volver las fuerzas ¡Hey! 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 Ahora quiero que me mires un minuto y ya vamos a seguir orando mantén tu mano levantada al Señor mantente abierto al Espíritu Santo yo siempre me pregunté ¿por qué Sansón está en el libro de Hebreos en la galería de los héroes de la fe? ¿por qué él está nombrado como uno de los héroes de la fe? siempre me preguntaba ¿por qué está ahí? si él le falló a Dios si él le falló a Dios pero en uno de los momentos más críticos de su vida dice el verso 30 del capítulo 16 o dice el verso 29 así o luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra columna y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida ¿sabes por qué Sansón queda al final? registrado como un héroe de la fe porque si falló pero en el final de sus días Él volvió a pedir fuerzas para seguir cumpliendo y morir cumpliendo su llamado y su propósito eterno ¿cuál es la enseñanza? jóvenes si usted está dispuesto a vivir y a morir por el llamado la unción y el poder de Dios no se apartará de su vida jamás oh aleluya oh clama por la unción pide la unción Señor danos esta unción danos esta unción papá algunos de ustedes han perdido fuerzas pero el Señor les regresa las fuerzas Padre en esta mañana baja una unción aquí el manto que me has dado de los 16 años hasta mis 45 años papá lo que me diste a mí que descienda sobre esta generación y que ellos hagan 10 100 y mil veces más recibe recibe el manto recibe la unción de este manto oh ramandojo levante las manos grite yo soy la caja fuerte de Dios grite fuerte yo soy la caja fuerte de Dios escuche porque algunos de ustedes Dios los va a llamar a ser profetas hay algunos de ustedes que quizás Dios los llame un día a ser proféticos sabes como Dios prueba un profeta le comparte cosas que nunca debe decir sabes donde están las caídas de los profetas que creen que todo lo que sueñan que creen que todo lo que ven lo tienen que hablar hay cosas que Dios le revela a un profeta que nunca deben ser habladas el éxito de un profeta nunca está en lo que dice está en saber guardar el misterio y el secreto de Dios porque si tú puedes guardar un secreto con Dios la unción profética nunca va a tener problemas para manifestarse escuche hay cosas que Dios te va a mostrar a ti y no es para que las vayas a contar es para que ores Dios te va a enseñar cosas te va a dar un sueño te va a dar una visión nunca es para que lo hables yo tengo cosas que Dios no me ha dejado predicar yo tuve una predicación que estuvo guardada Dios me la dio hace más de 10 o 12 años atrás y cada vez que yo quería no me dejaba y quería de nuevo y no me dejaba 12 años y no la pude predicar porque todo tiene un tiempo perfecto te dije que todo tiene un tiempo perfecto todo tiene un tiempo de Dios ¿sabe donde yo veo? la caída de algunos profetas que quieren hablar todo lo que Dios muestra hay cosas que no se hablan hay cosas que se guardan porque si puedes guardar el secreto con Dios la revelación el que guarda un secreto con Dios la revelación siempre fluirá poderosamente aleluya oh aleluya bendito sea el Señor por eso es importante que usted reciba esto por eso es importante que usted reciba esta palabra porque yo estoy viendo que el Señor va a levantar una generación en estos días y el Señor va a levantar una descendencia de jóvenes poderosos pero estos jóvenes que Dios va a levantar no pueden por nada no pueden por nada vender su llamado no puedes vender tu unción no puedes vender por eso Sansón se fue a la cama se fue a dormir con Dalila escucha yo no sé con quien te estás acostando en la noche yo sé con quien tú duermes tú duermes con aquello que imaginas y con lo que piensas en la noche te tienes que ir a acostar con el Espíritu Santo que Dios sea tu último pensamiento que el Espíritu Santo sea el pensamiento que gobierna tu vida Aleluya Aleluya oh papá yo te entrego esta generación hoy dame cinco minutos y termino papá yo te entrego esta generación esta generación de jóvenes los jóvenes de IMC IMC en Suecia IMC en Suiza IMC en Noruega IMC Señor en España IMC en Chile IMC en Argentina IMC en Estados Unidos donde quiera que llegue este discipulado papá yo profetizo hoy por el manto de gloria que está en este lugar que lo que tú me has dado a mí se suelta a personas en diferentes lugares lo que me has dado a mí se suelta a una generación nueva papá lo que me has dado a mí se suelta jóvenes en las diferentes naciones jóvenes comienzan a ser llamados a ser pastores jóvenes van a ser llamados a ser pastoras jóvenes van a ser llamados al campo misionero yo estoy viendo jóvenes que son enviados al norte de Suecia al sur de Suecia jóvenes que son enviados a pueblos a ciudades a Europa a las naciones se va a levantar un mover misionero Suecia recupera tu asignación apostólica Suecia recupera tu asignación apostólica porque de aquí salen al norte al sur al este y al oeste de aquí se levanta una generación poderosa que va a conquistar las naciones de la tierra yo no sé si tú quieres esto pero me quedan tres minutos pídelo pídelo pide al Señor que te envíe no hables conmigo no hables conmigo habla con Dios habla con Dios yo no sé lo que tú le vas a decir a Dios en los últimos tres minutos te puede enviar a ti puede Dios contar contigo oh Ramán derrobo papá 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 Gracias por ver el video.